¡Deja secar la ira! Mariana estaba muy feliz porque era su cumpleaños. Y su alegría aumentó cuando su madre le obsequió un hermoso juego de té. A la mañana siguiente, su mejor amiga Julia fue a su casa para invitarla a jugar. Pero para decepción de Julia, Mariana no podía jugar porque debía salir con su madre. Julia estaba ansiosa por jugar con el juego de té de su amiga. Así que le pidió que al menos le prestara el juguete para que ella pudiera jugar sola en el corredor del edificio donde ambas vivían. Mariana no se lo quería prestar. Temía que su amiga lo estropeara, pero Julia insistió mucho y Mariana se dio y le prestó el juego de té. Pero no sin antes advertirle que debía tener mucho cuidado, ya que ese regalo era muy especial para ella. Cuando volvió con su madre, a la niña le llamó la atención algo escondido en un rincón del pasillo. Mariana se acercó y descubrió con tristeza que eran trozos de cerámica. Su flamante juego de té estaba destruido. Mariana se enojó mucho y llorando se desahogó diciéndole a su madre. ¿Viste lo que hizo Julia, mamá? Yo confié en ella y le presté mi juguete. Y mira cómo me pagó ella. Ella destruyó mi obsequio. La niña estaba fuera de control por la tristeza y la rabia. Se disponía a ir a la casa de su amiga para pedirle explicaciones. Pero entonces su madre, con cariño, le dijo. Hija mía, ¿recuerdas cuando tu vestido favorito estaba nuevo? Salimos a pasear y un carro, ¿qué pasó? Te salpicó y te lo ensució de barro. Cuando llegamos a casa, querías lavarlo de inmediato, pero tu abuelita te recomendó que no lo hicieras. ¿Recuerdas qué fue lo que te dijo? La niña pensó por un momento y respondió. Sí, ella me explicó que debía esperar que se secara el barro para que fuera más fácil quitar la mancha. La mujer sonrió y dijo. Así es. Y con la ira es igual. Debes dejar que primero se seque para que después sea mucho más fácil solucionar las cosas. Aunque Mariana no entendía muy bien lo que su madre intentaba decirle, le hizo caso a su madre y no fue a ver a Julia. Un rato más tarde, cuando ya Mariana estaba más tranquila, llamaron a la puerta. Era Julia, con una caja en las manos. Luego de saludarla, le dijo. ¿Recuerdas al niño que siempre nos molesta? Se acercó a mí, quería jugar conmigo y con tu juego de té, pero yo pensé que él no sabría cuidarlo y le dije que no. Entonces él se enojó muchísimo y lo destruyó. Mi mamá compró uno igualito cuando le conté. Espero que no estés enojada conmigo. Mariana le sonrió a su amiga y le dijo. Mira, ya se secó. No estoy molesta contigo. Esta es una reflexión maravillosa que nos deja una gran lección. Recuerda siempre dejar secar tu ira. No reacciones mientras todavía estás molesto o molesta. La ira nos ciega. La ira nos impide ver las cosas como son realmente. Podemos hacer o decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir, podemos lamentarnos. Así que espera. Deja que se seque la ira. Y después verás las maravillas que Dios permite. Acabada de secar. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como AnetCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana. Compartirlas con tus seres queridos y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Y dale like al video y coméntalo si te ha gustado. Que tengas un día maravilloso. Yo soy AnetCamela. Hasta la próxima. ¡Gracias!